¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Qué gusto de estar aquí con ustedes! Hoy tengo una sorpresa para ustedes, vamos a hacer un postre y es una gelatina de fresas. Bueno, les voy a decir que necesitamos para esta gelatina de fresa. Este, miren, es muy fácil, son muy fáciles los ingredientes, solo necesitamos fresas naturales, miren. Vamos a hacer una, necesitamos una gelatina de fresa y una gelatina transparente de cristal, cristalina. Este, esta tiene sabor piña, pero hay diferentes sabores, me parece que está el de coco también y hay otro más, no me recuerdo. Bueno, vamos a necesitar, este, una leche, una leche condensada y vamos a necesitar un molde. Yo tengo este molde, es un castillo, miren, está hermoso. Este, pero si ustedes tienen otro, lo que sea, lo pueden utilizar. Yo voy a usar este. Este, y ya, el agua caliente, oh, vamos a necesitar esta, que es este, la grenetina. No, este, vamos a usar un sobre o una cucharada. Entonces, yo tengo el sobre, yo voy a poner todo el sobre para que quede más firme. Este, y bueno, vamos a empezar. Aquí ya tengo mi agua caliente y vamos a ocupar 3 tazas de agua. Miren, vamos a colocar nuestras 3 tazas de agua. Tiene que estar caliente. Vamos a disolver y vamos a batir. Miren. Y huele delicioso. Ok. Aquí ya tengo yo mis moldes, miren, como pueden ver. Entonces, batimos. Y, este, bueno, estos videos que van a venir más, igual voy a estar haciendo postres. Para poner a contenido postres, porque casi no tengo. Entonces, les voy a estar poniendo más postres. Ok, vamos a hacer la otra. Y necesitamos, igual, 3 tazas de agua. Ok. Y le vamos a poner la de fresa. Miren. Y la preparen, este, la pueden hacer en sus fiestas como decoración. La pueden utilizar o para acompañarla con el pastel y darla en rebanaditas. Yo le aconsejo bastante que la preparen. Les va a gustar bastante. Les va a gustar bastante. Aparte que las fresas van a quedar como encapsuladas. Y se va a poder mirar. Las van a poder ver. Entonces, eso hace, hace bastante, este, mejor la gelatina. Luce bastante. Entonces, muy recomendada para una fiesta. O, este, para que quede bonita su fiesta. Con las cosas que van a poner. Hola, aquí estamos de regreso. Miren. Vamos a poner media taza de agua. Vamos a necesitar media nada más. Tiene que ser exactamente media. Porque vamos a poner a, a diluir ya la, esta, la gelatina. Ahí se tiene que estar disolviendo. Muy importante, se me olvidó decirles que al comienzo del video es, la gelatina tiene que ser de agua. No puede ser de leche. Para nada. Tiene que ser exactamente de agua para que quede la gelatina como la vamos a ocupar. Bueno. Entonces, yo voy a continuar ahorita haciendo esto. Lo voy a vertir aquí. La voy a dejar ahí reposar en lo que termino de picar mis fresas. Porque, miren. Estoy picando las fresas. Pero me faltan todavía todas estas. Entonces, voy a poner aquí mi, esta, nada más que necesito batirla bien. Que no voy a quedarme ahí. Y la voy a dejar ahí, aquí. Ahí está ya mi grenetina. Miren. Ok. Entonces, voy a dejar ahí que se enfríe esto. Miren, todavía creo que le falta un poquito. Entonces, la voy a dejar ahí y voy a continuar picando mis fresas. Vamos, ahorita regresamos para dar el siguiente paso. Miren, aquí estamos de regreso. Ok. Vamos a pasar al siguiente paso. Miren. Tengo aquí mi taza de fresas picadas. La otra taza no la voy a picar. La voy a moler con la lechera. Y la otra gelatina que es de fresa. Bueno, no les voy a complicar con el video. Vamos paso a paso a paso. Vamos paso a paso. Ok. Entonces, ya la, ya la preparé. Ya está todo aquí. Ahora lo que voy a hacer es, lo voy a meter al refrigerar. Para que pase al siguiente paso y esto empiece ya a, aquí a bajar. Ok. Miren. Ya tengo aquí mis fresas. Este, vamos a poner aquí la, la siguiente, la gelatina de fresa. La vamos a retirar aquí toda. Le vamos a incorporar la leche, la leche condensada. Miren. Y, lo que sigue ahorita es, pasar a, a licuar. Entonces, lo que vamos a hacer es licuarlo. Le vamos a poner toda la lechera porque queda bastante ahí. Ok. Ahora, vamos a licuar. Miren, en este punto vamos a vertir la grenetina. Esta gelatina, de verdad, chicas y chicos, es muy recomendable. Prepárensela a su novio, a su, a sus hijos, a su familia. Miren, vamos a seguir moliendo. Hola, aquí estamos de regreso. Miren. Este, bueno, les voy a dar el nombre correcto de esta gelatina. Esta es una gelatina encapsulada de fresa cremosita, muy fácil de hacer. Ok. Bueno. Vamos a pasar al, al último paso. Miren. Así quedó ya esta gelatina. Entonces, ahora vamos a vertir el siguiente, la siguiente que hicimos, que licuamos. Entonces, la vamos a poner así. Miren. Ven, es muy cremosita, miren. A parte que rinde bastante, ya vieron. Casi todo mi castillo ya se llenó. Entonces, les digo, no tiene que ser justamente un castillo el que ustedes hagan. Es el que ustedes tengan. Ahí lo pueden preparar. Bueno. Ya está ahí. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner al refrigerar y la voy a dejar cuajar y les enseño al final. Miren, este es un detalle tal vez insignificante o no sé cómo lo miren, pero es una recomendación muy importante que tal vez a ustedes les puede servir. Si están usando este tipo de refractario, miren, como es plástico, si ustedes lo llevan así, tal vez pueda ocurrir un accidente. Que se les pueda caer. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, esta es una manera, miren, facilísima y práctica para que ustedes la lleven al refrigerador y la pongan a enfriar. Es lo único que quería comentarles. Es un tiren. Ya está la gelatina. Así nos quedó. Así se mira. Pero ahora la vamos a desmoldar. Desmoldar y eso, pues, sí va a ser un trabajo, no sé. Pero miren, para desmoldarla vamos a hacer esto. Vamos a mojarnos las manos. Así con las manos mojadas. La vamos a desmoldar. Miren. Hay que desmoldar. Y la voy a sacar y ahorita regresamos. Hola, aquí estamos finalizando nuestro video. Miren cómo nos quedó nuestro hermoso castillo de gelatina. Espero les guste. Ustedes igual lo pueden hacer. Si tienen otra figura, no importa. Pues de otro molde pueden usar el que ustedes tengan. Miren, aquí tengo alguien que va a probar mi gelatina. A ver qué dice. Se acaba de despertar. Entonces no sé cómo va a reaccionar. Entonces, si no, aplico yo la prueba. ¿Un pedacito? Sí. Entonces la vamos a partir de aquí. Miren esto. Tienen que intentarlo. Inténtenlo, por favor. Miren cómo nos quedó. ¿Pueden ver? Ok. Y voy a agarrar otro para esto. Miren, pues vamos a probar. ¿Cómo está? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Lo le dices a la gente que lo haga? ¿Sí? Ok. Ok, vamos a probar. Miren. Mmm. Está cremosito. Está rico. Miren, vamos a comer este impesto con las frutas. Miren. Está riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Mmm. Vale mucho la pena que lo hagan, eh. Muy recomendado. Háganlo, por favor. No es difícil. Es muy fácil de hacer. Bueno. Yo me despido y nos vemos para el próximo video. Bye. Bye. Bye.